Ok, hermano, pues vamos a seguir ahora en Lucas 23. Estás muy feliz, ¿verdad, hermano? Gracias a Jesús. Vamos a Lucas 23 a ver el testimonio de Cristo Jesús, hermano, para aprender más de Él y llenarnos más de Él, hermano. Hermano, se pueden quedar a oír el Evangelio de Lucas 23 si quieren aprender vida eterna. Ok, hermano. Hermanos, estamos viendo a Cristo ya en el momento de su detención, de su juicio, ese juicio, pues, maltrecho, ¿verdad? E injusto completamente. Levantándose entonces, ya hermanos, salimos de Deuteronomio, ya Cristo cumplió la ley por nosotros. De hecho, estamos viendo el momento cumbre de esta redención, a punto de ser crucificado, lo vamos a leer ahorita. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilatos. Comenzaron a acusarle, ¿verdad, hermano? Como a ti y a mí, ¿verdad? Pero ya Cristo, hermano, anuló el acta acusatoria, ¿verdad? Tú ya no recibes acusación. Aunque te acusan, pues, hermano, el espiritual juzga todas las cosas, él no es acusado o juzgado por nadie. Pero, hermano, bienaventurado eres si no te estás condenando en lo que apruebas, pero crece para que no te condene todo, ¿verdad? Ok, hermano. Diciendo, a este hemos hallado que perdierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilatos le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, ¿tú lo dices? ¿Por qué le dices eso? Porque al preguntarle, lo está afirmando, ¿eres tú el rey de los judíos? Lo está diciendo implícitamente Pilatos, por eso Jesús no hace más que decirle, tú lo estás diciendo al preguntarme. ¿Tú lo crees? Y Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Hermano, ya no hay culpa en ti, hermano. Ningún delito, hermano. Todos tus delitos y pecados fueron perdonados, exonerados. Mantente irreprensible para que puedas vivir, hermano, con buena conciencia todo el tiempo. ¿Cuál es la mala conciencia? La que tiene culpas, remordimientos. Ok, hermano. Pero, hermano, ellos porfiaban como el diablo, ¿verdad, hermano? Están acusándonos, tratando de acusarnos a cada momento, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, Jesús ya tenía, hermano, a sus detractores ahí frente a él. Y hoy en día igual, ¿verdad? ¿Siguen acusándolo de qué? ¿De todo? Ok, hermano. Entonces, Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. ¿Por qué, hermano? ¿Porque quería convertirse? No. No, hermano. Porque era un morboso que quería nada más ver a Jesús ahí, el que hace milagros. Así es, hermano. Jesús ama e invita a la conversión y al arrepentimiento. Querían ver al mago. Ok, querían ver al mago. Así es, al ilusionista. Ok, hermano. Se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle a este malvado, ¿verdad? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer algún milagrito, alguna señal, ok, para divertirse un rato, para entretenerse, ok, hermano. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Cristo, la mente de Cristo, hermano. ¿Me entiendes? Sabes, disiernes a quién tienes enfrente. ¿Cómo? Pues observas los frutos. Ok, hermano. Y estaban los... Y es muy fácil porque hay solamente dos tipos de árboles. El bueno y el malo. Y el bueno no puede dar malos frutos. Y el malo no puede dar buenos, ok. Y estaban los principales sacerdotes. Y los escribas otra vez, acusándole como el diablo a ti y a mí, está todo el día tratando de acusarnos. Pero echamos fuera esas voces. Y le decimos al diablo, Cristo ya te venció y Cristo ya me perdonó, gracias a Jesús. Y los escribas, porque a veces viene a hacernos sentir culpables de cosas pasadas también. Que hicimos, ¿verdad? Actos tremendos. Y los escribas acusándole con gran vemencia. Pues con gran vemencia tú debes de predicar el evangelio, hermano. Y también con gran vemencia tienes que echar al diablo fuera, hermano. Cada vez que viene a acusarte. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció. Tremendo, hermano. Y ahora a ti y a mí, hermano, nos menosprecian y escarnecen. Gracias a Jesús. Dios, que enaventurado eres, porque el glorioso Espíritu Santo mora en ti. Porque esto, hermano, es para vida eterna. Ok, hermano. Vistiéndole de una ropa espléndida como a ti te ha dado ropa espléndida. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el hino finísimo. Y volvió a enviarle a Pedro. Y se hicieron amigos Pilate y Herodes, ¿ves? Eran de la misma calaña, cuate. Así es. Aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Como tú y yo estábamos enemistados con Dios. Pero ahora Cristo nos ha reconciliado. Tú, hermano, estás enemistado con el mundo. Porque si te haces amigo del mundo, enemigo te constituyes de Dios. Así es. Tú sí entiendes esa palabra, ¿verdad? Que no puedes ser del mundo y de Dios. Amistad con el mundo y con Dios. No, no, no. Del mundo nos interesan las almas que están naufragadas. O naufragando. Ok, hermano. Sí. Ok, hermano. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. ¿Tú en qué sentido eres sacerdote? Así es. Enseñar la palabra y interceder por otros. ¿Y en qué sentido eres gobernante? ¿A quién debes gobernar? Al pecado. Ok. Y al pueblo. Y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros, esto dice Pilato, hermano, frente a esta concurrencia, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni a un Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Oye, entonces Pilato, ¿será un justo y un santo? No, no, hermano, no, no, no. Sí, hermano. Entonces Pilato, hermano, estaba también como todo el mundo, toda la creación, cada ser humano, hermano, cumple la voluntad de Dios, quiera o no. Y no era el plan de Dios que Cristo se salvara. Todo lo contrario, el propósito de Dios es que padeciera por nosotros. Por eso Pilato, aunque quiso, no era posible, porque no era el plan de Dios, punto. Ok, le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¡Queremos a Barrabás! Ahí estábamos tú y yo, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos dicho si hubiéramos estado ahí? Barrabás, hombre, porque Cristo nos dice que somos pecadores. Porque Cristo nos dice que si no nos arrepentimos nos vamos a ir al infierno. Porque Cristo dice que ya que aborrezca a mi padre y a mi madre y a mi hermano y a mi hermana y que sea su discípulo. Cristo me dice que ya no puedo fornicar, ¿no? Pues yo prefiero a Barrabás que me da permiso de todo. Ok, hermano. Ok, hermano. Gracias, José. Fuera con este, es todo el día lo que dicen, fuera con el Evangelio, fuera con Cristo. Y también el diablo desde adentro a veces nos está diciendo ya, ya con la Biblia, ya con Jesús, ya con... ¿O no? Era con cristianos. Ok, hermano, así es. Cada vez lo hago, padre. Este, este Barrabás, hermano, tú y yo, porque ladrones, ¿verdad? ¿Asesinos? Sí. ¿O qué hay, hermano? Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Bueno, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Bueno, hermano, a lo mejor el tal Pilato sí entró en la vida eterna. Bueno, hermano, pues sí, él intentó, pero no era el momento de que Cristo se salvara, al contrario. Era el cordero de Dios que debía morir por nosotros. Porque bien decía, si yo no me doy, no hay él. Así es, pero a lo mejor Pilatos, hermano, era un elegido. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero aquí dice, quería soltarle. Ok, hermano. Sí. ¿Habla bien de él? Ok. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿A quién hay que crucificar, Richie? ¿A quién crucificas tú? Pues lo mismo. A nadie. A nadie crucifica. Tu pecado. Si no crucificas tu pecado, tu pecado te crucifica a ti, hermano. Te lleva. Así es. Te acaba, te esclaviza. Y te lleva a las maldiciones de Deuteronomio, hermano. Ok. Él les dijo por tesora vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Jesús ama y invita a la conversión y al arrepentimiento. Amén, hermanito y hermanita. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Ok, hermano. La voz de Cristo, ¿verdad? Es la que debe de prevalecer. Cuando vienen las multitudes de voces interiores del pecado, es la voz de Cristo la que prevalece. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron, ¿verdad? Ok, hermano. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, hermano, tomaron a cierto Simón de Sirené. Simón de Sirené, hermano. Que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Arrepiéntanse. ¿Qué están viendo? Si yo vine a morir por ustedes y no muero por ustedes, no hay consolador. Pero ahí estaban en el sentimentalismo y en el romanticismo, ¿verdad? ¿Gracias a Jesús me hubiera muerto de llorar también? Sí, seguramente. Gracias a Jesús no estábamos ahí. Ok, hermano. Ok, hermano. Porque aquí vendrán días. Estos días son, hermano, en la gran tribulación. He aquí vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Ahí lo encuentras en Apocalipsis, la referencia 6.16. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces son dos árboles. El verde, ¿cuál es? Cristo. ¿Y el seco? El del bien y el mal. ¿Qué va a pasarle al diablo, al árbol seco? Lago de fuego. Si eso padeció Cristo, eso no es nada, hermano. Él padeció por nosotros, así debía ser. Entonces aquí hay revelación. Si en el árbol verde están haciendo estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y llevaban también con él a otros dos, esto que solamente aquí en Lucas se nos revela, esta maravilla del arrepentido de último minuto, ¿verdad? Es tremendo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, como tú y yo, hermano, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, hermano. Finalmente, maestro, poniendo su vida por ti y por mí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y somos nosotros que estamos, hermano, al lado de él, contemplándolo, hermano, pero solo uno, solo uno. Ok. ¿Las dos simientes? También son las dos simientes, claro que sí. ¿Eh? ¿En cine? Son las dos simientes, las dos iglesias. O también dice que más en el campo uno va a ser como en el otro. Así es. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú aplicas esto, ¿verdad? Porque ese es el amor de Cristo a cada instante, ¿verdad? Cuando el hermano te traiciona o te calumnia o, hermano, no saben lo que hacen. Por otro lado, tú eres peor que el otro sin Cristo. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para dar cumplimiento al Salmo 22, 18. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Mesías, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Ves la maldad humana, hermano? La maldad nuestra. ¿Qué testimonio había dado Cristo en Jerusalén? Puras obras buenas, hermano, obras de sanidad. Y ve, hermano, cómo está padeciendo, para que veas lo que somos. ¿Qué ha derramado su amor? Así es. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, que espero seas tú, le resprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en esta misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Entonces todo lo que estamos padeciendo, hermano, es justo, ¿verdad? No hay ningún sufrimiento inmerecido. Así es, hermano. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué merecen nuestros hechos? La muerte, la cruz, hermano. Por eso ve a la cruz a crucificarte. Ok. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí está la revelación. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que cuando tú y yo nos vayamos primeramente en la voluntad de Cristo, con Cristo, ¿a dónde nos vamos? ¿A dormir, como dicen algunos en la iglesia apóstata? ¿Se fueron a dormir? A juicio. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estás con Jesús. Punto. Bendito sea. Entonces, desde este punto de vista, pues ojalá ya sea hoy, ¿no? Pues sí, hermano, yo ya me quiero ir al paraíso. No quiero estar aquí donde hay pipas de agua, hermano, y motos que hacen ruido. Y hermano, ¿qué? Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad, ¿verdad? Dándonos a entender el Espíritu Santo, que el camino, ahí está en Hebreos, se ha abierto, ¿verdad? Para que podamos entrar, no una vez al año, y con un poquito de sangre del sacrificio especial, hermano. No, 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 no nos interesa eso. Ni comer esos machos cabridos, que seguro sí se daban unas atascadas de churrascos especiales, hermano. Y me decían, usted tiene unas papas también aquí para hacer. Pero este alimento no sirve, no sirve, hermano. Hermano, pues si eran los levitas, ¿qué? Pues ¿qué eran? Polvo y miseria, hermano. Ok, hermano. Y hermano, ¿en cuál vamos? Gracias. Así es, hermano. Y entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén, hermano. Amén. Tú esto lo haces a cada instante, tu espíritu, tu vida, todo, hermano. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, ¿sí murió? Claro, hermano, sin muerte, no hay remisión de pecados. Cuando el centurión vio lo que había acontecido. Dios glora a Dios, hermano. El centurión no era judío, era un gentil. Pero cuando, pero lo estuvo viendo muchas horas. Y estuvo oyendo seguramente el diálogo entre estos dos malhechores y entre Cristo. Y este creyó diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud, también, claro, que estaban impactados por el terremoto que hubo. Y cómo se oscureció el sol en una hora que no, hermano. Pues solamente en Iztapalapa cada año sucede algo así, hermano. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. Increíble, hermano, un espectáculo. Hemos venido a hacer show y espectáculo. Ok, hermano. Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Como tú y yo antes. Por mis culpas y la mea culpa. Ok, hermano. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. O sea, era miembro del Sanedrín, hermano. Varón bueno y justo. ¿Qué pasó, Giovanni? Jesús te ama y te invita a convertirte y a que no te persines nunca más. Porque estás ofendiendo a Dios. Amén. Gracias a Jesús, hermano. Ok. Así es. ¿Quién te enseñó a persinarte? Digamos. ¿Quién te enseñó? Tuve puestas de junio. ¿Eh? Puestas de junio. Ok, hermano. Ok, hermanito. Primero Dios. Hermano, este varón era justo y bueno, pero hermano, porque por Cristo, no por él. Ok, hermano. Este que también esperaba el reino de Dios, la consolación, como Simeón, ¿te acuerdas? Cuando cargó al niño, ya después se pudo ir a descansar, porque Dios le había prometido que vería con sus ojos. Ok, así es, al Salvador. Y no había consentido, ¿verdad? En el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Todo esto para que se cumpliera también la profecía de Isaías 53, ¿verdad? Amén. Que dice que en su sepultura fue con los ricos. Sí. Arimatea era un potentado. Proveyó un sepulcro, tú y yo, si nos morimos hoy, hermano, ni a la fosa común nos llevan. O tienes ya esperándote un hoyo, hermano, en el cementerio, Jardines del Recuerdo. Hermano, gracias a Jesús. Así llevaron a Fernando, hermano, a estudiarlo al poli. Ok, hermano. Así es. Hoy estarás conmigo en el paraíso, punto. Ya, hermano. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, bueno, pues para ti ya comenzó y ahí estás instalado, ¿verdad? Y ya en el día del reposo. Ok, hermano. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, ¿verdad? Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron, como tú y yo, en el día de reposo, que es Cristo, conforme al mandamiento. O sea que es mandamiento descansar y reposar. Ok, hermano.